Así es Gaby, qué tal amigos televidentes, muy buenos días, 8 de la mañana con 25 minutos. A esta hora tal como bien lo mencionaste, acá en el sector de San Roque, en el centro de la capital, se está llevando a cabo un operativo antidelincuencial. Como ustedes ven, se están haciendo los cacheados tanto a los vehículos, también como motocicletas, y retirando a las personas que están libando a esta hora de la mañana, incluso que pernotan en la parte de acá de arriba, de la parte del sector de San Roque, justamente como tema matorral. Ahí estamos viendo todas estas personas que han sacado a esta hora de la mañana. Mi señor, muy buenos días. Mayor, cuéntenos un poco qué es lo que se está desarrollando y qué han podido encontrar a esta hora de la mañana. Bueno, muy buenos días con toda la comunidad. En realidad la Policía Nacional se encuentra realizando operativos constantes con la finalidad de realizar presencia policial y de evitar que se realicen actos delictivos. En este caso aquí en el sector de San Roque, un sector muy álgido, por el tema de la gran afluencia de personas, de comerciantes, estamos realizando un operativo tanto en vehículos, en motocicletas y también en las personas que circulan por el sector. Como podemos ver, hemos encontrado personas que se encuentran libando a esta hora, personas sospechosas. Hemos encontrado objetos cortopunzantes, objetos cortopunzantes, los mismos que son utilizados para amedrentar a las personas y realizar actos delictivos. Muy bien, ahí estamos viendo varias de las evidencias que han podido encontrar. Miren ustedes, este es el alcohol que no tiene un registro sanitario y que también lo consumen las personas que incluso pernotan acá. Y estos son los cuchillos que se han podido también encontrar a varias de las personas que caminan por esta parte de Quito, incluso que están en la parte de arriba. Estas personas son las que de igual forma también se denunció que pernotaban dentro del expenal. Sí, el día de ayer realizamos una intervención en el expenal García Moreno. Posiblemente las personas que hemos encontrado hoy pernoctando en la parte externa son aquellas que se ingresaban en el expenal García Moreno. Estamos realizando ya las coordinaciones con las autoridades competentes, con el SNI, con el municipio de Quito, con la finalidad de que se brinde atención a estas personas habitantes de calle para mejorar la percepción de seguridad que se da aquí en este sector de San Roque. Estos operativos deberían ser también de manera conjunta con otras instituciones, porque siempre pernotan en la parte de arriba. Y esto ya ustedes hacen el barrido, de cierta forma ya los desalojan de estas partes. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Vuelven a ir allá? Desde luego que sí. Estamos realizando las coordinaciones con el municipio de Quito, con la Secretaría de Inclusión Social, para que se realice la intervención integral. No sea una intervención por este momento, sino que sea una intervención integral con la finalidad de que estas personas puedan ser reinsertadas en un círculo social adecuado con la finalidad de que puedan evitar ser habitantes de calle. Muy bien, ahorita estamos nosotros caminando. Estas son ya las personas que han sido desalojadas, que se encontraban durmiendo en la parte de arriba. Han procedido, miren ustedes, a quitarles todas estas cosas que ellos tenían y cargaban. Estamos viendo pipas. ¿Qué más estamos viendo? También objetos corto, punzantes de allá que han sacado. Y también el tema del alcohol, que no tiene un registro sanitario. Mi señor, muy buenos días. Bueno, de cierta forma, vemos que siguen sacando a la gente de allá. Seguimos sacando a la gente. En realidad, estos lugares dan la oportunidad para que ellos se metan en agujeros con la finalidad de pasar la noche. Y mientras pasan la noche también consumen sustancias sujetas a fiscalización, sustancias alcohólicas. Y es así que nosotros realizamos estas intervenciones. Que estamos en coordinación con la finalidad de que también se involucren otras instituciones a fin de que se realice una intervención integral. Muy bien, ahí estamos viendo. Muchísimas gracias, Mayor. Ahí estamos observando todas las intervenciones que se están realizando. No solamente aquí, sino que también están haciendo los cacheos a los vehículos. Estos están retirando a estas personas que, por lo general, tienen este tipo de sustancias sujetas a fiscalización y también objetos cortopunzantes. Y, por supuesto, también el tema del alcohol adulterado es uno de los principales problemas acá. Miren ustedes acá en la parte de arriba cómo se encuentran también retirando a las personas que todavía siguen en la parte de arriba. Miren ustedes allá en la parte de arriba. Ahí están sacando a todas las personas que, por lo general, mencionan la Policía Nacional, tienen estos objetos y que, de cierta forma, consumen estas sustancias. Como drogas, marihuana y, de cierta forma, generan también inseguridad acá en esta parte de Quito. Con esta información, 8 de la mañana con 30 Minutos. Andrea, continúa con más noticias en Estudios. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por estar aquí.